Bienvenidos una vez más a este espacio semanal, a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Esto es viernes 16 de marzo. Y usted seguramente dirá o esperará que nosotros hablemos del dólar, de la inflación o de las elecciones de 2019. No, hoy vamos a hacer una parte porque en esta semana que pasó hay una fecha importante, 14 de marzo. Nos vamos a basar en esto para hacer nuestro comentario. Se fue físicamente Stephen Hawking, pero además el 14 de marzo es la fecha de nacimiento de la casualidad de Albert Einstein. ¿Por qué nos queremos remitir a estas dos personalidades que si bien no están físicamente han dejado su legado? Porque miraron más allá del presente hacia el futuro. Y de eso se trata este comentario. Mientras nosotros en este momento estamos debatiendo sobre los inicios de la vida, en otras latitudes se están realizando una serie de estudios. Por ejemplo, para elaborar piel sintética, obviamente todos tendientes a qué? a alargar la vida a punto tal que la longevidad y el crecimiento demográfico que está previsto para nuestra tierra, hace que también haya quienes también en otras latitudes estén pensando en que la tierra nos va a quedar chica. pensando justamente hacia dónde emigrar. a qué viene todo esto, que mientras eso sucede en otras latitudes, en otros ámbitos de estudio y de proyección, todavía nosotros estamos discutiendo cosas del pasado, tan elementales como la nutrición. están en la nutrición infantil y también todavía el relativo trato o maltrato que se da a los mayores. Esto viene a que seguramente esto va a imponer que sea en la Argentina ahora la hora de los estadistas. Más allá de la remanida frase que está en boca de todos, nos referimos a políticas de Estado que esto se concrete. Este es un gran desafío que en este momento tiene la actual generación de dirigentes, sean políticos, empresarios, gremiales o sociales. El gran desafío es pensar a futuro y para eso se necesitan estadistas.